Que la amo mucho, que ella ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, que ella sabe las cosas que me han pasado y que gracias a ella fue que pude salir adelante. Estimados Franco y Alexandra, nuestra vida es una combinación de momentos de alegría y de tristeza, pero lo más deseable es que sean mucho más los momentos de alegría. Yo creo que uno de esos momentos fue cuando sus papás Franco y Alexandra pues los tuvieron cuando ustedes nacieron, hoy así como que se conviene el sentimiento, la tristeza de que pues ya se van a otra casa, a otro hogar, pero la alegría de poder presentarlos como un fruto de su amor. Y hoy precisamente lo que ustedes van a hacer dentro de unos instantes es algo maravilloso que se va a quedar grabado en su corazón y en su mente, no solamente en las imágenes de una película, de una fotografía, sino en su corazón para siempre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.